Muchas gracias por estar presentes compañeros. Yo considero que el interés de ver a nuestro cantón dentro de un desarrollo, si cabe la expresión, no solamente en lo que es en el área de obras, también en el área de turismo, en el área social, en el área cultural. Compañeros, yo creo que esto es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros. Agradezco por el interés que tiene y es nuestra responsabilidad darle a conocer hasta donde nosotros hemos alcanzado, hasta donde hemos llegado. Esto lo hemos hecho con mucha responsabilidad y con el apoyo del pueblo en general, de nuestros técnicos, de nuestros compañeros concejales, porque ha sido un equipo de trabajo y todos hemos puesto ese granito de arena por ver a un girón dentro del desarrollo. Yo espero compañeros que de aquí nosotros podamos pasarle toda la información que requiera el nuevo equipo que venga, para que de esta manera no se encuentre así como nosotros cuando llegamos. Que lamentablemente, tengo que decirle compañeros, no encontramos ni siquiera información en las computadoras. Yo creo que esta no es el momento, pero lo hago público. Yo creo que hay que tener esa voluntad de apoyar, de ayudar a los nuevos que llegan. Para decir en dónde estamos, cuáles son los proyectos en los que estamos encaminados y de qué manera vamos a seguirles apoyando. En el tiempo que podamos estar aquí, vamos a darle toda esa información. Nuestros técnicos estarán ahí para darles todo lo que ustedes necesiten. Nadie puede tapar con el dedo la luz del sol. Cada ciudadano aporta al desarrollo de nuestro pueblo, viviendo aquí los migrantes. Cuánto más en la obligación y el derecho, las autoridades electas en cumplir esa misión. Creo que usted, señor alcalde, lo ha hecho de corazón las cosas. Creo que todos saben su gestión y su trabajo. En ese sentido también quiero agradecer por lo que ha aportado a la ciudad, ha aportado a la comunidad, a las parroquias. Y a nombre de Girón también expresar nuestro agradecimiento en este sentido. Por otro lado, como manifestada su preocupación, las obras que están iniciadas, estoy seguro que están dentro de la viabilidad económica con su sustento de bien común como tal, serán continuadas, pero sí, un poco revisadas para entender, comprender y dar continuidad. Todas las obras, actividades que estén planteadas para el bien de la comunidad deben ser siempre continuadas o terminadas y para que den el servicio deseado. En ese sentido, pierda cuidado, señor alcalde, haremos lo que está emprendido, lo que la sociedad está apoderada de esas obras, esas actividades, se continuarán. Se ha conformado un equipo por áreas y que van a estar también acompañados de un equipo de debeduría para todo este proceso. Tenemos el área legal. Responsable de esta área está el doctor Reynaldo Choa y para que le acompañen en el proceso de debeduría está el doctor Carlos Torres. Para el área administrativa y financiera está la licenciada Carmen Fares y para el proceso de debeduría, la señora Masta Xinyin. Para el área de planificación, desarrollo, ordenamiento y urbanización, en este caso estoy yo como responsable del área de planificación y desarrollo y el arquitecto Juan Alvear para el área de ordenamiento y urbanismo. Y en el área de debeduría está el señor Luis Xinyin. Para lo que es la empresa municipal, está como responsable del equipo de transición el economista Manuel Córdoba y para el área de debeduría el señor Vicente Bermejo. En el área social está Juan Pablo San Martín y Catalina Ochoa y como obedora la señora Carmen Ayabaca. Y para lo que es secretaría está Andrea Pesantes y en lo que es la abeduría Diana Vizcala. Señor alcalde, creo que es importante, una vez que se conocen las expectativas del nuevo equipo entrante, el señor alcalde entrante, los señores concejales, que fijemos un cronograma de trabajo para que podamos hacerlo ordenadamente, organizadamente, con todas las personas que van a empezar el trabajo. No sé si tienen ya alguna propuesta ustedes. No, más de un poco, dependía de ahora, de esta primera reunión, conocer incluso cuáles son las personas que se asignarían para cada una de las áreas. A mí me parece muy bien. Compañeros, aquí nosotros no vamos a asignar a nadie. Los técnicos tienen la responsabilidad de dar toda la información necesaria. Ustedes ya conocen los técnicos, vamos a ver en el área financiera, en el área de obras públicas, en el área... en todos los campos. Para eso tenemos nuestros técnicos, tienen toda la información y esa información se les pasará a todos y cada uno de ustedes. Y no se necesita estar sentado en una silla en la alcaldía para hacer obra y decir algo puedo hacer por nuestro pueblo. Yo creo que desde afuera también nosotros podemos seguir apoyando.